¿Cómo están amigos de la nominación? Espero que se encuentren muy muy bien. Estamos aquí en un nuevo día, y bueno ayer después del mantenimiento nos dimos cuenta que no había melocotones para intercambiar en la tienda de intercambio, lo cual era una mala noticia porque la gente que seguía juntando melocotones para cuando llegara la RC de Thanatos, por ejemplo, en un futuro, no iba a poder seguir acumulando. Y eso llevó a que mucha gente tuviera miedo que estos melocotones no llegaran en un buen tiempo por la tremendísima compensación que fue el tema de la RC de Thanatos. De hecho, un suscriptor, una persona que siempre me habla en mis videos, Alfredo, me decía ¡Puta madre! Seguro estaremos sin meses sin melocotones como a tiempo me ha logrado todo para obtener mi última pieza de Thanatos. Y bueno, yo le dije que estuviera tranquilo, bro, estuviera tranquilo porque seguramente se iba a solucionar. Y esto es porque, gracias a los tremendos esfuerzos que Phoenix hizo el día de ayer para poder convencer a los desarrolladores que arreglen este desmadre, finalmente se pudo conseguir, el día de hoy tuvimos una mini actualización ninja durante la madrugada. Y con eso, si nos vamos al emporio de gemas astrales, vemos que ya están disponibles los melocotones. Y no solamente los de ahora, sino que hay 10 para intercambiar, o sea, los correspondientes a toda la semana. Así que puedes hacer tu canje de melocotones y guardarlos para una siguiente actualización, una siguiente skin que venga, o la próxima RC que va a llegar en el mes de agosto, o la RC SSX, o lo que sea, lo que quieras, ya están los melocotones. Y bueno, podemos decir que el problema se ha solucionado, ese problema por lo menos se solucionó. Pero lamentablemente muchachos, hay otros problemas que surgieron por culpa de esto. Siempre tiene que ser así, ¿no? Arreglan algo y otra cosa surge. Y es que varias legiones tienen algunos problemas específicamente con actividades de legión. Por ejemplo, cuando tratan de hacer el jefe de legión, no pueden ingresar, no pueden hacer esta cosa, el farmeo del jefe de... No, no, del calabozo de legión, no pueden hacer el farmeo. Otra cosa que los templos de Hades aparecen bloqueados y todo eso ocurrirá acá. Acá vamos a ver, siempre en el A1 no pasa nada porque los desarrolladores nunca tocan nada del A1. Vamos a ver los templos de Hades. Bueno, los templos de Hades también no aparecen bloqueados. Y vamos a ver en el calabozo de legión. Vamos a ver aquí, calabozo de legión, instancia de legión, vamos a ver. No parece haber ningún problema, entonces en el A1 no pasa nada. Me imagino que estos problemas son para los servidores que se fusionaron. Ahí debe estar el desmadre. Pero el otro gran problema que hay, esto no ocurrió ahora luego del mantenimiento ninja. Es un problema que ha estado por dos semanas, más de dos semanas. Y yo decidí no hablar de ello porque no quería que más gente se enterara de eso. Pero bueno, ya con el día de ayer me di cuenta que todo el mundo lo está ocupando. Así que no tiene sentido quedarse callado con eso. Así que, bueno, ¿en qué consiste el problema? Esto ocurre en diferentes instancias de, como se llama, de PvP. Por ejemplo, vámonos a la campeonato de caballeros. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en el listado de las peleas. Aquí alguien nos jugó con eso y ganó. Básicamente el bug consiste en ocupar a Verónica de Nasu y cinco unidades niños. Y la pelea se queda estancada, no avanza. Y el, bueno, no te queda más que salirte, rendirte y pierdes la pelea. Obviamente no es una forma muy honorable de ganar la verdad aprovechándose de un bug. Pero esto lo han estado ocupando en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí en la arena de caballeros, vemos que el que está ocupando a rango número tres también está ocupando ese bug. Me pregunto si lo habrán solucionado con este parche. Vamos a revisar. A ver, vamos a ver. Por lo menos por ahora no pasa nada. A ver, vamos a ver. Parece que, parece que lo arreglaron. Vamos a, vamos a ver. Matamos al enemigo, matamos a Thanatos y no pasa nada y pierdo la pelea. No, no se ha arreglado. F, bueno, ahí lo vieron en vivo y en directo en qué consiste el problema. No se puede hacer nada al respecto. Por favor, muchachos, no abusen de este problema. Por favor, GT Arcade, soluciona esta madre de una buena vez. Ha estado durante dos semanas funcionando y no tiene, no tiene nada de chistoso hacer, hacer eso, la verdad. Aquí, bueno, para que vean que tengo una alineación no, no despreciable. Y eso, bueno, no, aquí, bueno, también este man de acá también lo hace. No, no tiene, no tiene nada de chistoso ganar de esa, de esa manera, la verdad. Pero, como les estoy mostrando, no es que todo el mundo lo haga, pero ya se está volviendo más y más común. Otro más que lo está haciendo. Así que, bueno, muchachos, yo estoy, le estoy reclamando a GT Arcade, otro más, a GT Arcade para que lo haga, para que, ¿cómo se llama?, solucione este, este problema. Pero, ha durado dos semanas, ahora también se ha visto en conquista de legión, se ha visto en... Estoy seguro que se va a ver para PvP, mi ley va a hacer que el PvP MLE sea injugable, la verdad. Así que yo, para este fin de semana, ni siquiera me voy a meter ahí a PvP MLE, porque seguro vamos a ver mucho de esto. Yo felicito a la gente que no ocupa este, este bug, la verdad, porque está bastante molesto, honestamente. Así que, bueno, muchachos, un problema por otro, esperemos que hagan algo para poder solucionarlo, al menos el tema de los melocotones se solucionó, pero el otro problema tienen que solucionarlo, ya tienen que solucionarlo de una vez. Cuídense mucho, deja like, suscríbete, nos vemos en una próxima oportunidad, ya se acerca el fin de semana. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!